A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Johan Álvarez, él se encuentra en el Terminal de Oriente y nos trae información desde ese lugar. Adelante, buenas tardes. Así es, gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos en el Terminal Antonio José de Sucre de Oriente, acompañado de Daniel Navas, quien es coordinador administrativo del terminal. Quisiéramos conocer en su voz cómo está preparado el terminal para esta culminación de la temporada decembrina que culmina este fin de semana. Bueno, efectivamente, la época decembrina o la zafra decembrina para nosotros combina el domingo 7, esperando que las turistas o las personas que pasaron las navidades de la época decembrina aquí en Caracas retornen hacia el oriente del país. Hasta el momento hemos descifrado una cifra aproximada de 13.000 personas hasta el día de ayer que se han movilizado por este terminal. Eso igualmente nos arroja en comparación al año pasado una disminución de entre un 54 y 55% en comparación a la época decembrina del año pasado. Nosotros habíamos manejado un 40% en las proyecciones que habíamos tenido de Carnaval, Semana Santa y la época de vacaciones. Pero para este diciembre podemos concretar entre un 54 y un 55% de disminución de la movilización de pasajeros. Igualmente, hasta el día de domingo, todo el operativo estará presto para entonces igual prestar el servicio a las personas que van de salida al oriente. Efectivamente, aquí contamos con toda la infraestructura, contamos con todo el personal. Igualmente tenemos apoyo de la Policía de Sucre, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional y el personal del INTT que están apostados día a día aquí en este terminal. ¿Con cuántas unidades cuentan en este momento? Bueno, aproximadamente están saliendo entre 20 y 25 unidades el día de ayer, el día 30 y 31. Esperamos que a este día, a medida que venga la afluencia de pasajeros, se active mayor cantidad de unidades por parte de las empresas. Bien, palabras de Daniel Navas, coordinador administrativo del Terminal de Oriente, quien indica que cuentan con aproximadamente 20 o 25 unidades para una movilización hasta el día de hoy de 13.000 personas. Esa es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto del estudio de Noticias Globovisión. Gracias a nuestro compañero Johan Álvarez. Con esta información vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. Y enseguida.